Vamos ahora a la votación en particular, corresponde a votar en particular el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios durante la vigencia del estado catástrofe decretado por la pandemia del COVID-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia demora en el pago de los usuarios finales. En votación particular, el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, en su segundo informe con la salvedad de los nuevos incisos quinto, sexto y final del artículo 1, del nuevo artículo 2 y del inciso final del nuevo artículo transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas. En votación Han votado todas las señoras y señores diputados Boris Barrera, diputado Naranjo. Resultado de la votación. Por la afirmativa 97 votos, uno en contra, seis abstenciones. Aprobado. En votación particular del nuevo inciso del artículo, del inciso quinto del artículo 1, incorporado por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que consta en las páginas 2 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados señores Melero, Mellado y Pérez. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Don Osvaldo. Diputado Naranjo. Resultado de la votación. Por la afirmativa 52 votos, 39 en contra, 13 abstenciones. Rechazado. En votación particular, el nuevo inciso sexto del artículo 1, incorporado por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que consta en las páginas 3 y 4 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por el señor diputado Boris Barrera. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Cort. Diputado Pérez. Don Lopoldo. Torrealba. Resultado de la votación. Por la afirmativa 68 votos, 30 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. En votación particular, el nuevo inciso final del artículo 1, incorporado por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que consta en las páginas 5 y 6 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Patricio Melero. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Boric. Diputado Boric. Diputado Boric. Diputado Boric. Resultado de la votación. Por la afirmativa 57 votos, 21 en contra, 26 abstenciones. Aprobado. Votación en particular. El nuevo artículo 2, incorporado por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que consta en las páginas 6 y 7 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Mario Desbordes, Harry Jurgensen y don Leopoldo Pérez. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Torrealba. Chicardini. Resultado de la votación. Por la afirmativa 54 votos, 44 en contra, 7 abstenciones. Aprobado. Finalmente, en votación particular, el inciso final del nuevo artículo transitorio, incorporado por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que consta en las páginas 8 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados señor Longton, Melero y Torrealba. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa 57 votos, 31 en contra, 17 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto al Senado.